¿Qué tal amigos de Notimex TV? Soy Alejandro Garza y nos encontramos en la sede de la comunidad Otomí, en la Ciudad de México. Ellos, para poder sobrevivir estos tiempos difíciles de la pandemia del coronavirus, han implementado una acción que consiste en intercambiar sus artesanías por despensa. Estamos con Karina Vera. Ventura. Ventura, Karina Ventura, y ella nos va a explicar. Bueno, pues como pueden ver, ahorita por lo de la pandemia, decidimos, por la falta de economía, decidimos hacer este trueque, que nuestro trabajo es elaborar muñecas Otomí, y este trueque no nada más es recibir, sino también es dar, que es algo de nuestras artesanías que elaboramos. Y también nos estaba diciendo que esto se implementarán hasta el día de mañana, 3 de junio, y a partir del día 4 ya volverán a la venta en los puntos que siempre acostumbran. Sí, es importante también decirles que a lo mejor las autoridades en la vía pública no nos dejan trabajar, entonces estaríamos aquí como que trabajando para reactivar nuestra economía. Muchas gracias Karina, yo soy Alejandro Garza, y sigan aquí con nosotros a través de Notimex TV para estar bien enterados. Buenas tardes.